El trabajo de la limpieza 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 Y el asunto es que va a volver a presentarse este problema El abogado que no estaba en la oficina esperando Con vecinos de la zona Entonces es un asunto muy delicado, es un asunto muy grave Muy bien Está el licenciado José Retis y los abogados Díaz Y días y días, todos son días y días del mismo despacho de abogados Están defendiendo a centenares de vecinos del lugar Que reitero, sufrieron las inundaciones, fue hace más de un año El año y medio, 6 de septiembre del 2009 Entonces adelantaba yo con los compañeros de los medios de comunicación La preocupación, primero, de que había evidencias del daño del drenaje De que era para aguas fluviales, de que están conectadas aguas negras De que a pesar de todas las advertencias pasó lo que se dijo que iba a suceder Y que desde el año pasado debieron haber realizado la obra complementaria Que no lo han hecho Y que por lo tanto existe el riesgo de una nueva inundación Con nuevos daños en peligro de la vida de la gente en la zona Los abogados les van a explicar con mayor detalle Las cuantías, los elementos, 351 familias Aquí les van a dar todos los datos Las averiguaciones previas abiertas Las dificultades que han enfrentado Y quiero adelantar que en esta conferencia Ya anunciamos que la próxima semana Dentro de 8 días, el martes de la próxima semana Vamos a meter una denuncia de juicio político Contra lo eje Tamargo de Conagua Por la negligencia criminal que está demostrando Frente a un tema tan delicado Pero les doy la palabra para que ven los detalles de lo que asocien Gracias Bueno, buenas tardes Como ya les estaba comentando aquí el señor diputado Este tubo fue construido en 1963 Este tubo fue construido para las cargas de aguas pluviales únicamente Con el paso del tiempo se fueron incorporando conexiones clandestinas Cabe destacar que hace ya 48 años Habían casi 5 millones de personas Son las 4 millones 870 mil habitantes Actualmente somos casi 9 millones de habitantes en el Distrito Federal Aquí lo importante es que la UNAM desde el año 2006 Advirtió que era necesario construir un segundo emisor Porque de lo contrario esto se iba a reventar En 2007 vecinos de Valle Dorado Advierten A través de... Dándole aviso a la autoridad municipal Que se iba a... Que ya presentaba fisuras La autoridad se tarda 10 meses en contestar Y bueno, derivado de esto En 2009 Es cuando se presenta esta... Esta... Esta tragedia Hemos presentado denuncias Que ahorita les explicará ya más a profundidad El licenciado Díaz Sosa Sobre lo que se ha venido trabajando en materia jurídica Y bueno, por ambas procuradurías Tanto PGR como la del Estado de México Estamos sufriendo un doloso tortuguismo Por parte de las dos autoridades Vemos que hay un concierto de autoridades Para que no se trabaje el asunto Para que no se consigne Este... El Ministerio Público Federal El maestro Jaime Hernández Ponce Prácticamente le pide permiso a la mano izquierda Para mover la derecha Y en fin Es una serie de injusticias que ha estado viviendo Y lo más grave del asunto Lejos de nosotros De estar representando a 351 familias De Valle Dorado Es que esto se va a repetir Se va a repetir Porque no se ha construido el segundo emisor Se va a repetir Porque día con día Se siguen construyendo más casas En el propio... Por un lado nos dice la autoridad federal Que ya no se puede... Ya no... Ya no... Ya se tuvo y es insuficiente para la gente Y por otro lado El gobierno municipal Sigue autorizando conexiones al mismo drenaje Esto es el residencial Gran Dorado Que se está construyendo Sobre el bulevar Valle Dorado En Valle Dorado Cabe la redundancia Aproximadamente son 240 nuevos departamentos Esto implica 240 nuevas familias 240 usos de drena Entonces Por un lado nos dicen Que ya no cabemos Que ya no... Que ya es insuficiente el tubo Y por otro lado Se siguen autorizando conexiones al mismo drenaje Bueno Cedo la palabra al licenciado Díaz Sosa Para que nos explique más la situación jurídica Gracias Muy buenas tardes señores Miren Podemos resumir esta problemática de la siguiente manera Desgraciadamente Al igual que muchos de los problemas Que existen en la nación Los vecinos de Valle Dorado Estiman que el presidente Calderón No los quiere escuchar No quiere saber el presidente Calderón Nada de esta comisión Un servidor O servidores públicos federales Que en este caso Sería precisamente el director General de Conagua Efectivamente por omisión No hicieron lo que tenían que hacer en su momento Y por no haber hecho eso Se produjo precisamente Esa inundación Colapsó precisamente el tubo ¿Qué es lo que está pasando ahorita? En la actualidad Bueno, pues que las personas Vecinos de Valle Dorado Lo único que quieren es que efectivamente La autoridad que les tenga que resarcir Todos sus daños y sus perjuicios Lo hagan Y que no traten de Premiarlos como si estuvieran en el Kinder Poniéndoles tal vez una estrellita Porque lo único que han hecho Los servidores públicos Precisamente federales Y concretamente El director general de Conagua Es darles un vale Un vale precisamente A esas personas afectadas Para que vayan y compren un refrigerador Siendo que los daños que se produjeron Al colapsar ese emisor Fueron de gran bandía De gran magnitud Muchas personas perdieron su patrimonio total Su casa Todos sus enseres Entonces en concreto Lo que efectivamente quieren Los vecinos de Valle Dorado Es que la sociedad Es que la sociedad Los escuche Y los servidores públicos Que tengan que resolver esta problemática Resuelvan y hagan lo que tengan que resolver Para poder precisamente Evitar En el futuro Daños iguales Y resarcir Los daños que se califican Muchas gracias No solo los 351 familias afectadas Sino toda la gente de la zona Pero muchas más Han recibido en total 30 mil pesos 30 daños De la casa completa Todos sus muebles Vehículos Una serie de daños Muy graves Entonces yo Quiero solamente añadir dos cosas Para pasar a las preguntas Y respuestas Primero No deja de ser una ironía O una paradoja Según lo quieran ver Es una zona Muy panista Es una zona donde el pan Ha ganado Siempre Que ha tenido siempre un respaldo La derecha Y a pesar de eso El trato que les han dado Es de vecinos de Charga ¿No? O sea No les ha interesado Resolver el asunto del fondo Va a volver a suceder Y insistimos en eso Y por ello La denuncia de juicio político Que vamos a meter Las próximas semanas Es muy importante Porque es Meter presión En la denuncia muy fuerte Para que Tomen medidas Extraordinarias La autoridad Destine Los presupuestos Y las obras necesarias Para evitar Una catástrofe En esa zona Tan importante Y tan poblada De Tlalepantla En el Estado de México Bueno Les vamos a dar Una copia Del documento Que trae Todo el resumen De lo sucedido Los expedientes Las familias Los datos Los daños Algunos oficios Ahí De respuesta De Conagua Y algunos elementos Adicionales Ten Tlalepantla Y Tlalepantla Lepo